hola creados amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te traigo seis soluciones para cuando no te funcionan algunas teclas de tu teclado para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te va a dar seis soluciones así como lo estás escuchando bueno la primera solución que yo les recomiendo es que vayamos acá a inicio vamos a dar clic allí entonces vamos a ir a accesorios de windows perdón accesibilidad de windows y vamos a darle donde dice teclado en pantalla ya les voy a decir por qué acá nos va a aparecer nuestro teclado verdad entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente vamos a darle clic acá en el buscador de windows y vamos a escribir lo siguiente de a s k s h d y le damos clic aquí abajo y le damos en enter o le damos simplemente aquí donde dice entrar minimizamos el teclado entonces acá nos va a aparecer biblioteca del programador de tareas acá del lado izquierdo en esta flechita le vamos a dar luego se nos va a habilitar otras carpetas donde dice microsoft también le vamos a dar a la flechita que se encuentra al lado de microsoft de allí vamos a la flechita que dice windows entonces se nos van a abrir otras opciones en la cual vamos a buscar por la letra t ya les voy a decir la que dice test service framework le vamos a dar clic a esa carpeta entonces acá del lado derecho nos dice elementos seleccionados entonces le vamos a dar clic acá donde dice ejecutar cuando le den clic van a cerrar acá reinician su computador y observan para hacer problemas de solución si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir acá al buscador de windows y con el teclado de pantalla yo les dije que no cerrarán ese teclado entonces vamos a escribir ejecutar cuando hayamos hecho eso le vamos a dar acá donde dice entrar se nos va a abrir esta ventana minimizamos el teclado en pantalla y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la descripción del vídeo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más está la descripción entonces le voy a dejar un comando que es este que están viendo en pantalla el segundo existe en 32 punto ex le damos en copiar luego lo llevamos para acá damos clic derecho pegar le damos en aceptar cuando le demos aceptar se va a ejecutar dicho comando luego de ello lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestra computadora y verán que el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir a panel de control acá en el buscador de windows vamos al panel de control con el teclado en pantalla escribimos panel de control al haber hecho esto minimizamos el teclado en pantalla le damos clic acá en panel de control y luego vamos a la opción que dice accesibilidad de allí nos van a aparecer otras opciones donde vamos a darle donde dice cambiar el funcionamiento del teclado entonces ustedes van a ir para acá abajo donde dice cambiar teclas de filtro nos van a aparecer más opciones y acá donde dice método abreviado el teclado si ustedes tienen esta opción activada la que dice activar teclas de filtro cuando la tecla mayús derecha se presiona durante 8 segundos pues lo que tienen que hacer es desactivar esta opción le damos en aplicar y luego le damos donde dice aceptar de allí procedemos a reiniciar nuestra computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si tampoco te llega a funcionar de esta manera vamos acá a inicio le damos en configuración entonces nos va a aparecer varias opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice actualización y seguridad entonces vamos a seleccionar esta opción que dice solución de problemas de allí nos va a aparecer varias opciones vamos a ir a la parte de abajo acá donde dice teclado y lo vamos a seleccionar entonces le vamos a dar acá donde dice ejecutar el solucionador de problemas entonces al realizar este proceso nos va a tratar de buscar si tenemos algún problema en nuestro teclado de ser así pues lo solucionamos por medio de esta opción si no te funciona tampoco de esta manera vamos a ir al administrador de dispositivos acá en el buscador de windows escribió administrador de dispositivos recordemos que esto debemos hacerlo con el teclado en pantalla verdad como les expliqué al principio del vídeo entonces le vamos a dar acá administrador de dispositivos luego nos va a aparecer varias opciones le damos clic a la flechita que está al lado de teclados entonces acá nos va a aparecer nuestro driver del teclado le damos clic derecho desinstalamos el dispositivo entonces cerramos acá reiniciamos el computador de allí esté cuando se vuelva a iniciar automáticamente nuestra computadora va a buscar el driver apropiado para nuestro teclado y así funciona correctamente y la última posible solución último consejo que yo les doy es que si por ejemplo ustedes ese día que les apareció este problema el teclado han instalado un programa recomiendo que lo desinstalen porque puede ser que haya algún tema de incompatibilidad de este programa con tu teclado con tu computador entonces por ende esté dando este problema bueno mis amigos espero que les haya servido alguna de estas seis posibles soluciones en la descripción del vídeo hay otro vídeo que trata sobre este mismo tema tienen más de un millón de visitas recomiendo que pasen por allí porque también muchas personas me han dado gracias por haber hecho ese vídeo les ha solucionado este problema esto es para las personas que no les ha funcionado dicho vídeo así que me despido ustedes hasta luego